Y donde sí que hay un divorcio absoluto parece y parece ser que sin vuelta atrás es entre el Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau y la monarquía española. Tras retirar varios símbolos de la corona del consistorio barcelonés y cambiar el nombre de la plaza Rey Juan Carlos I, ahora va por las calles que guarda en relación con los borbones. La líder de Barcelona en Comú ha iniciado los trámites necesarios para cambiar la avenida Príncipe de Asturias para que pase a llamarse... ¿Adres Iniesta? No, claro, que tiene que ser catalán. ¿Buena fuente? No, que tiene que estar muerto. Espera, espera. ¿Es una avenida ancha? ¿Así? ¿Cómo? Oriol Junqueras, está clarísimo. Junqueras no está muerto. Políticamente hablando, sí. Pues Ada Colau quiere renombrar la avenida Príncipe de Asturias con el nombre de Riera de Casoles, ya que hace referencia al antiguo topónimo del municipio que existía en esta zona antes de integrarse en Barcelona. Pero esto a mí no me parece bien. ¿Qué otro símbolo real vas a cargarte, Inmaculada, Ada Colau? ¿La corona de Real Club Deportivo Español? Pues ya te vale si es el único título que tienen. Rocío, esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo. Pero claro, que mi idea de que Boadilla sea alcalde de Barcelona, pues hay que madurarla un poquito. Sí, pues por eso he vuelto a salir a la calle para saber si los españoles tienen alguna idea de cómo detener esta moda de cambiar el nombre y los símbolos de nuestra monarquía. La de todos. En las ciudades catalanas. Por ahora. Pues dejando las cosas como están. No haciendo mucho caso de la política, que la política es lo que es el veneno hacia todo en general. Y me parece una estupidez, pero bueno. Un capricho en muchas ocasiones. Es que me parece una tontería cambiar calles de nombre, porque son nombres que realmente a la gente no le dicen nada. A mí me habla usted ahora mismo cuando habla usted, a mi nieto, o lo que sea, del general Moscardo. ¿Quién es el general Moscardo? A mí, sinceramente, como bueno, un poco igual, ¿eh? Los referentes a la monarquía menos todavía, pero la monarquía es la historia de España. Eso es. Bravo. Y además es el sufragio universal de los siglos. ¿Ya te ha vuelto a poseer el espíritu de Anzón? Pues claro, bonita. Muy bien. Muy guapa. Muy guapa. Muy periodista. Muy guapa.